Lo que seguramente va a ser la polémica, el CGI, el 3D. Yo tengo que ser muy claro aquí con el CGI, es que... Es un 3D que a mí me descolocó bastante. No, 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 no estoy acostumbrado a ver escenas de este nivel, de esta velocidad con CGI. Me parece que es un CGI bastante bueno, pero... Un CGI es un CGI... No me parece que es el mejor. El 3D yo me parece que no es lo mejor que pudieron usar. El 2D siempre para mí va a ser lo mejor. Pero no sabemos las condiciones, no sabemos lo apresurado que hicieron estos capítulos. Aún así tienen muchísima calidad, pero ese CGI, ese 3D... No sé, es que... A mí no me gusta, pero no me da ganas de quejarme. Porque realmente no sé qué tan complicada la tuvieron para hacer la animación. Yo, que entiendo un poco de animación, sé lo complicado que es. Y tener este nivel es muy difícil. Así que lo voy a dejar en que no me gustó. Ojalá hubiera sido 2D. Pero vamos a dejarlo con que estuvo malito el 3D. Solo espero que ahorita hayan usado 3D para después no usarlo tanto. Si esto continúa por mucho tiempo, que usan 3D y 3D y 3D en personajes normales, en personajes pequeños. La verdad es que va a ser un desatino bastante fuerte de mapa que usen el 3D para Denji. Que es el personaje, por lo que entiendo, protagonista. Me parece que va a ser de las peores cosas que vamos a ver. No de calidad, sino que un anime tan esperado. Un anime que todo mundo le ha tenido expectativa. Todo mundo lo está viendo que usen el 3D. La gente se va a quedar con un mal sabor de boca. Y yo me incluyo con esa gente. Yo me voy a quedar con un mal sabor de boca. El 3D no es malo. El 3D lo puedes usar como, por ejemplo, cuando hay ejércitos. Lo puedes usar realmente cuando sea. Pero cuando debería de usarlo es cuando de verdad es bien complicado animarlo. Como un ejército, como los mismos zombies que pudimos ver. Eso yo lo tengo entendido. Eso para mí está bien. Pero ver a Denji 3D me ha bajado bastante el ritmo. Me ha dejado con un mal sabor de boca.